De Perla Negra, el gallito cantor, Perla Negra Tengo gallito cantor, que gana la madrugada Cuando me levanto yo, y trabajo en la mañana Ay, gallito me le digo, no me dejes dormir Todas las mañanas cantas, y que las que quere aquí Ay, gallito me le digo, no me vuelvas hasta aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejes dormir Ay, gallito me le digo, no me vuelvas hasta aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejes dormir ¡Vamos! Y vámonos a la morena ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cayo, gallito le digo, que yo te voy a casar Con una linda gallina, para llevarte al altar Cayo, gallito ya te casé, ahora sabes lo que hace Ya tiene su compañera, para que haga mejor a ti Ay, gallito me le digo, no me vuelvas hasta aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejes dormir Ay, gallito me le digo, no me vuelvas hasta aquí Pues tengo que trabajar, y no me dejes dormir Y viene ya Y viene ya Ahí es el ángel que todo el mundo va a ir Y somos Sólo con Con el ritmo importante ¡Verdad Desde Vigo, Veracruz, México! Estamos desde Tampico Para México y Estados Unidos ¡Verdad Con el ritmo importante ¡Verdad! 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 Como dice Anillos Héroes, un saludo Anillos Héroes, Tampico Miramar Mirar López Portillo Y la gente en Tampico baila Con las manos arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y eso, con el ritmo y bastante En la negra Miramar Bailando Enseñando Anillos Héroes, Tampico Como siempre, como ya junio, bailando Arriba 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 ¡Gracias!